Al conmemorarse este 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador, los venezolanos sostienen que no hay nada que celebrar, pero sí mucho que reclamar. En los últimos años se han intensificado las acciones de protestas y denuncias sobre la precarización de sus condiciones laborales y el bajo salario que devengan que solo les permite cubrir un 1% de la canasta básica. Entre 2008 y 2022, el gobierno de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro han hecho al menos 60 aumentos de sueldos que se convirtieron en una ilusión monetaria. Planteamos que en virtud de que el año pasado hubo un crecimiento económico, pero este año hay nuevamente recesión económica, se plantee los mismos 200 dólares que venimos pidiendo desde el año pasado, ¿de qué forma? Un 20% de la canasta alimentaria que equivale a 100 dólares para el primero de mayo y un 10% para el mes de septiembre y otro 10% para el mes de diciembre. En los últimos 12 meses el sueldo se ha quedado estancado en unos 5 dólares al mes. Los ciudadanos condenan que mientras desde la administración madurista se asegure que no hay presupuesto para materializar los aumentos, salga a la luz una trama de corrupción que supera los 21 mil millones de dólares. A nosotros no nos anico el cuento de que no hay dinero, dinero hay, nosotros sabemos dónde están, lo que pasa es que bueno, el pillaje es nacional, entonces bueno, ahí tenemos el gran problema que tenemos con este país. ¿Qué siente un ciudadano que baja todos los días a pagar el pasaje, pagando su pasaje, para agarrar el metro e irse a su labor? Los trabajadores venezolanos se concentrarán este lunes primero de mayo en distintos puntos de Caracas para movilizarse hacia la sede de la fiscalía y exigir que se reivindiquen sus condiciones laborales y el pago de un salario justo. Si el primero de mayo el presidente de la república no otorga a la clase trabajadora un aumento salarial sería su peor error histórico en la política de un país. Ningún presidente ha dejado de dar aumento el primero de mayo. Los trabajadores se recalcaron que de no recibir una respuesta este lunes buscarán el apoyo del movimiento sindical internacional y realizarán las acciones necesarias para que se les reconozca todos sus derechos humanos, laborales y sindicales. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.